Cristian Ardavín García quiere ser el gallo para Tapachula por el partido Movimiento Ciudadano. En entrevista de prensa, emitió el siguiente mensaje. Queremos contender la presidencia municipal de Tapachula por Movimiento Ciudadano y lo mismo, vamos a incluir a todos los amigos morenos, friistas, verdes. Estoy con las puertas abiertas para recibirlos. Ardavín García sentenció que Tapachula ya no quiere a los políticos de siempre. Los mismos políticos de siempre llegan a hacer lo mismo, no hacen nada por Tapachula. Una nueva generación de políticos joven con ganas de hacer algo por Tapachula. Como tapachulteco subrayó que le preocupa el tema migratorio. El tema inseguridad en Tapachula es el tema migratorio. Deben ayudarles, las dependencias de gobierno deben ayudarles a agilizar sus documentos para que ellos puedan seguir su camino. Para Trascender Hora y Noticias, Walter Rincón Robelo.